Música Antes de comenzar os invito a que conozcáis nuestro canal hermano Descifrando Misterios Un canal que os invitará a abrir vuestra mente a la verdad Suscríbete y activa las notificaciones de alerta para estar al tanto de los temas más interesantes de nuestra historia Descifrando Misterios y abre tu mente a la verdad Os dejamos el link en la descripción Sean bienvenidos amigos una vez más a Arcadia Zona 51, el rincón del misterio La magnetósfera protege a nuestro planeta de las partículas radioactivas espaciales Y se genera gracias a la interactuación entre el núcleo interno y externo de la Tierra Un nuevo estudio sugiere que el campo magnético protector de la Tierra Puedo haber estado a punto de desaparecer hace unos 565 millones de años Pero se restauró gracias a la solidificación del núcleo interno Lo que evitó la extinción de la vida en nuestro planeta La investigación se publicó este 28 de enero en la revista en línea Nature Geoscience La magnetósfera de la Tierra se extiende hacia el espacio Y desvía la mayoría de las partículas de alta energía del Sol Que de otra forma bombardearían la superficie de nuestro planeta Haciéndolo prácticamente inapto para la vida El geomagnetismo surge en las entrañas de la Tierra Donde se encuentra un sólido núcleo de hierro y níquel Cuya superficie alcanza los 5500 grados Celsius Está rodeado por un núcleo líquido externo Cuyo material se enfría y se asienta continuamente Formando capas sólidas en el centro Esto provoca la mezcla de la aleación caliente conductora del núcleo líquido Y crea un campo geomagnético Las huellas de magnetismo en las rocas antiguas ricas en hierro Sugieren el campo magnético de la Tierra ya existía hace 4200 millones de años Sin embargo, al principio este estaba generado por un núcleo completamente líquido Y en ebullición Cuya temperatura en algún momento empezó a disminuir gradualmente Lo que provocó la debilitación de la magnetósfera hasta un nivel peligroso para la vida en el planeta ¿Cómo se restauró el campo magnético? Aunque el núcleo de la Tierra es inaccesible para la investigación directa Todos los cambios en el campo magnético global Se reflejan en la orientación de las partículas de ciertos minerales ricos en hierro En el marco del nuevo estudio Los científicos analizaron los cristales de Plagioclasa y Clinopirexeno Formados hace 550 y 600 millones de años en la parte oriental de Quebec en Canadá Los cristales mostraron que en esa época la magnetósfera experimentó tiempos difíciles Ya que se debilitaba y su polaridad cambiaba 10 veces más rápido de lo que ocurre actualmente Sin embargo, a partir de cierto momento Aproximadamente hace 565 millones de años El proceso se detuvo y de repente comenzó a desarrollarse en una dirección completamente diferente El campo magnético de nuestro planeta comenzó entonces a restaurarse Los autores del nuevo estudio sugieren que este cambio drástico Se debió a la solidificación del núcleo interior de la Tierra Cabe destacar que la etapa del debilitamiento de la magnetósfera Coincide con la primera extinción masiva La llamada extinción de los organismos Ediakarykos Ocurrida hace 540 millones de años En cambio, la posterior restauración y mejora del campo magnético Coincidió con la siguiente etapa importante en la evolución de la vida La exposición cámbrica de la biodiversidad Durante la cual aparecieron los antepasados de todos los tipos de animales modernos Interesante información amigos que les traemos aquí en Arcadia Zona 51 Donde esto ocurrió hace muchos millones de años Y bueno, el campo magnético siempre va a tener cambios Y bueno, uno de los que se ha hablado hace muy poco de que se están cambiando los polos Y bueno, pero eso ocurría constantemente antiguamente Pero ahora ya es muy distante lo que es los cambios de polos en la Tierra Así que amigos, si te gustó este video Recuerda compartirlo, suscríbete a Arcadia Zona 51 Y muy pronto estaremos nuevamente contigo Yo me despido y será hasta muy pronto amigos